¡Ay, Chinita, Chinita! ¡Ay, Chinita, Chinita! Mi amiga la Chinita es muy bonita y no sabe bailar Por más que se entusiasma, pierde la calma y se pone a llorar Y a mí como me gusta, no me disgusta tenerla que enseñar Tomándola del brazo y la cintura le enseño cha-cha-cha No sé qué pasaría si yo sabía que no podía bailar En cuanto estuve cerca, ni un solo paso con ella pude dar Pues resultó tan buena y estilizada con tanto ardor Que tanto, tanto y tanto me fue robando el corazón Y a mí como me gusta, no me disgusta tenerla que enseñar Tomándola del brazo y la cintura le enseño cha-cha-cha No sé qué pasaría si yo sabía que no podía bailar En cuanto estuve cerca, ni un solo paso con ella pude dar Pues resultó tan buena y estilizada con tanto ardor Que tanto, tanto y tanto me fue robando el corazón ¡Ay, chinita, chinita, chinita! ¡Ay, chinita, chinita! ¡Qué manera más bonita de ganar, mi amor! ¡Ay, chinita, chinita! Ay, chinita, chinita, me robaste por entero el corazón ¡Ay, chinita!